... Está con nosotros el exalcalde de Quito, Paco Moncayo. Lo saludamos. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Es un gusto estar con usted, con la audiencia. En estos momentos tan importantes para nuestro país. Tan importantes porque hay que ver las nuevas administraciones que va a tener la capital de la República. Una ciudad en la que en los últimos tiempos ha tenido inconvenientes en la administración municipal. ¿Qué lectura le damos a esto, general? Bueno, mire, acaba de ganar un alcalde que fue el ideólogo de la gestión de Alianza País en la ciudad de Quito, que fue cuando se echó a perder a la ciudad. Cuando adoptaron un modelo vertical, autoritario, dijeron que yo había privatizado la ciudad por haber hecho programas y proyectos de participación pública-privada que hacen todas las mejores ciudades del mundo. Espero, pues, que ahora que estaría como alcalde, piénse mejor las cosas, haga bien lo que debe hacer, cumpla lo que ha ofrecido, que no esté en la alcaldía para obedecer las consignas que le envíe, como fue en la época, lastimosamente, del alcalde Barrera, las disposiciones y órdenes del señor Correa, y que pensando en todos los quiteños, dándose cuenta que ha ganado con un 25% y es una cuarta parte de los electores, comienza a trabajar para la ciudad, logre acuerdos, lidere la ciudad, la ciudad está en condiciones lamentables, entonces, que sepa él que va a recibir el apoyo de todos los quiteños. Yo creo que hablo algo que estamos sintiendo todos, porque tenemos que salir del profundo hueco en el que nos han dejado su propio partido, que gobernó después de mi salida, y la ineficiencia de los siguientes. Es decir, ¿hay una enorme responsabilidad de rescatar a la capital de la República? Es una responsabilidad muy grande, una situación muy compleja, no hay una área en la ciudad que esté funcionando, estamos en un momento de grandes retos. Yo espero que el alcalde que ha triunfado sea capaz de enfrentar los retos, que sea capaz de lograr un acuerdo con la ciudad. Él ha ganado con 25%, pero tiene que proponernos a todos los quiteños y quiteñas, y a todos quienes aquí vivimos, proponernos un proyecto, un proyecto con visión de largo plazo, un proyecto moderno, como se aplica en las ciudades mejores del mundo, no con esa visión dogmática, que muchas veces es característica de los académicos cuando se meten a política. Esta situación de este giro que se genera por parte, desde el punto de vista político, por parte de quienes hoy están, de acuerdo a los actas escrutadas, captando las alcaldías de la Revolución Ciudadana, me refiero, este es un giro político que de alguna u otra manera está consolidándose en otras partes del país. Bueno, mire, yo tengo algunas esperanzas, creo que soy optimista de naturaleza. Recuerdo muy bien lo que pasó en el Perú cuando realmente se querían ir a la izquierda extrema y después se dieron cuenta de los errores que volvieron a encaminar al país y encaminar a las ciudades por un camino más adecuado. Entonces, quizás con la experiencia que ya han vivido, se olviden de los manuales del marxismo-leninismo, que además no es criticable en sí, sino como lo han aplicado en varias partes del mundo. Entonces, lo que yo pienso es que ya con la experiencia, los enormes errores cometidos por Correa, por Dogmático, no hay un proyecto estratégico que esté funcionando en el país de los que comenzó con tanta alaraca. La corrupción que hundió en todos los sectores de la economía y de la sociedad. Entonces, quizás con esa experiencia asuman eso y vengan a trabajar sensatamente, pensando en hacerlo planificadamente, orgánicamente, con el apoyo de la población. Yo no pierdo la esperanza, quizás así suceda. Ahora, cuando usted señalaba que después de su alcaldía vino toda esta situación que ha generado que Quito esté en un inconveniente tremendo para poderla sacar de esta situación, la pregunta es cómo entender que los quiteños, porque de acuerdo a las actas escrutadas, con el 99,55% de las mismas escrutadas, digo, cómo entender que los quiteños entonces logran darle el voto a Pavel Muñoz de Revolución Ciudadana. Es que si a usted le ponen a escoger entre el cáncer y el SIDA, los quiteños, exactamente, gran parte de ellos, además de que Correa sigue teniendo una base política importante en el país, pero la otra alternativa era Yunda. Imagínese usted si ganaba Yunda. Este rato no teníamos alcalde. Pero habían otros candidatos, Patricio Larcón, Pedro José Freyle, Andrés Páez, ¿por qué no? No, mire, pero es que no es cuestión de querer ser candidato porque usted ocupe una posición importante en el sector de las cámaras. No, no, hay que ser políticos, ¿no es cierto? O sea, no se puede improvisar políticos. Yo creo que lo que estamos observando es una solución realmente menos dramática que si hubiera ganado Yunda. Ya que haya sido candidato con billete mismo era una vergüenza. Peor que gane las elecciones y que después no se pueda organizar el gobierno de la ciudad habría sido una catástrofe. Yo digo que el resultado es un mal menor. No digo que sea la solución. Pero así estamos desde hace mucho tiempo, ¿no? Quedamos tranquilos cuando el mal es menor y no cuando hay una opción positiva de ser liderante. Vuelvo a decir, yo hago votos porque el alcalde electo sea capaz de pensar en la ciudad. Convocarnos a un gran acuerdo de todos los quiteños. No gobernar para ese 25% y menos bajo las órdenes de lo que le disponga el señor Correa. Gobernar para Quito, para el futuro de la ciudad. Si es por el mal menor, entonces la perspectiva que puedan tener los quiteños es que de alguna u otra manera se rescate la ciudad. Bueno, yo creo que los quiteños somos también optimistas. Hemos pasado por malos ratos. La pandemia nos ha golpeado como a ninguna otra ciudad. Las peores cifras de desempleo, las peores cifras de pobreza están en la ciudad de Quito, en el distrito metropolitano. Pero no vamos a bajar la guardia. Lo que tenemos que hacer ahora si es que el alcalde quiere hacerlo es tomar los dispuestos de todos los sectores. Así se tiene que hacer. Cuando yo gané la alcaldía no tenía mayoría en consejo. Les convoqué a votar las camisetas partidarias y ponernos todos la camiseta de Quito y el resultado fue positivo. Trabajamos sin luchas al interior del consejo, con las ideas claras, con planes. Esperemos que vuelva a pasar las cosas de ese modo. General, quiero agradecerle por haber estado con nosotros. Una buena tarde. A usted muchas gracias. Gracias. Paco Mancayo es exalcalde de Quito. Hacemos la pausa. Regresa.